Vamos ahora a Cali, le pregunto a mi compañero José Vicente Cabezas, especialmente este matadero clandestino que encontraron en un sector del oriente de Cali. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Se cumplían o no las medidas de salubridad en esta zona? Un placer saludarlo, José, en Cali. Hola, Bernardo, buen día. Pues le cuento, esto sucedió sobre el jarillón del río Cauca, al cual este hombre además arrojaba los residuos orgánicos de esta actividad clandestina. 22% fueron recuperados y la policía ambiental encontró a este hombre sacrificando a uno de ellos con armas poco convencionales como ganchos, machetes e incluso sopletes. Esto realizándolo en un lugar clandestino de manera irregular, un sitio el cual no cuenta con los permisos de la autoridad, de la Secretaría de Salud del municipio para realizar esta actividad. Allí el sujeto es capturado, la carne incautada y el ciudadano es puesto a disposición de la fiscalía por los delitos de contaminación ambiental, maltrato animal y corrupción de alimentos. Gracias.